Brachan, Emanuel Molina, bienvenido al set de Tu Mata Casa. Muchas gracias. Hoy estoy bastante contento porque ya teníamos planeado esto hace tiempo, pero nunca lo habíamos hecho y pues hoy que coincidimos porque nos gana la hueva. Vamos a empezar de una vez directamente al grano, vamos a hablar de fotografía, viajes y lo que somos vos y yo. Vamos a empezar lo más pro que quisieras llegar a ser a corto plazo. Uff, lo más pro, trabajar por ejemplo para... Bueno, de nuestro país, ¿verdad? Que es Guatemala. Tal vez trabajar un proyecto con Inguat sería excelente de poder tomar y capturar los mejores paisajes de Guatemala. Claro, ya hoy por hoy hay muchos fotógrafos que se dedican a esa parte, pero te seré muy honesto, mi trabajo nunca ha sido monetizado. Uno de los errores de mi carrera fue justamente eso, tratar de monetizar mi trabajo y tratar de cobrar o hacer algo que no era lo que yo en realidad era. Con el Inguat de Guatemala. Empezamos en el país y luego, como siempre, buscando la parte internacional. Otra de las cosas que me nace mucha curiosidad porque hoy vamos a hablar acerca, como te decía, de fotografía y viajes para que la gente esté en contexto. ¿Cuál fue la primera fotografía que tomaste con una cámara profesional y qué cámara era? Mmm, qué buena pregunta. No se me olvida y creo que nunca se me va a olvidar porque justamente era una Nikon y no era mía, era de mi inventora, que es Febe Ávila. Saludos, Febe. Saludos, Febe, que estés muy bien. Te voy a contar así algo breve un poco más o menos para que hagamos entendido la historia. Yo inicié tomando fotografía de animales. Trabajaba para una finca, Granja Don Pietro, muy recomendada, por cierto. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. Y me estoy trabajando ahí. Inclusive, yo nunca en mi vida pensé que iba a ser fotógrafo, mas sin embargo tenía influencias de fotógrafos. Creo que una de las cosas que me motivó a empezar a tomar fotografías fueron los atardeceres. De la casualidad que trabajando aquí en esta finca como un maestro guía, bueno, así le llamamos allá, llega una fotógrafa. Se llama Febe. Con Febe me empecé a relacionar como laboral. Yo me recuerdo que yo era el que cobraba las entradas cada vez que iba a hacer una sesión de fotos. Muchas personas, incluyéndote, me conocen por ser una persona extremadamente curiosa. Metiche, le decimos nosotros acá. O shu, te sí le crees. Me andas tentando. El punto es justamente eso, ¿no? Que me llamó la atención y yo, bueno, ¿cómo se toma una fotografía? Y a veces he haciendo asociaciones de fotos y yo solo viendo, observando qué hacía, cómo ponían a las modelos o a los modelos. Una vez, para una sesión de navideña, bien me recuerdo y me dice, ¿Usted sabe tomar fotos? Y yo, no, pero puedo aprender. Y yo aprendo muy rápido. Y en teoría sí aprendo muy rápido. Entonces, me dice, ¿me toma una foto? Fue la primera vez que yo agarré una cámara. Era una Nikon de, no recuerdo muy bien la serie, pero era una Nikon. Y tenía todos los flashes montados, los softbooks, el flash frontal y el fin. Y bueno, ¿y cómo se hace? Solo explíqueme. Mira, me explicó una vez. Tomé la foto y me dice, ¿qué mentiroso? Y yo, ¿por qué? Porque usted me dice que nunca había tomado una foto. Yo, no, de verdad, nunca había tomado una foto. Y me dice, pero mire, el encuadren, sí logró agarrarnos bien, no se salió del foco. Y me dice, ¿tiene talento para esto? Cuando me dijo eso, yo dije, clic, quiero aprender esto. Y es curioso porque no quería aprenderlo como profesión, sino quería aprenderlo por aprender nada más. O sea, solo como por tener algo más como que qué aportar, ¿me entiendes? Cualquier cosa, usted, una cámara. Bingo, esa es la idea, justamente. Y aquí, entonces fue una Nikon la que agarré por primera vez. La Nikon y la foto de Febe. Y la foto de Febe en un set navideño, correcto. En un set navideño, vaya curiosidades, cosas que yo no sabía, ¿verdad? Hasta hoy que me estoy enterando, porque yo también debuté curioso y de metiche, vamos. ¿Algún lugar al que te gustaría viajar de acá de Guatemala? Y que decís, ahí quiero tomar fotos y quiero por lo menos dejar una postal histórica para toda mi vida. Lo escucho más, Danes. La Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala. Ya van a tirar los Cuchumatanes. Y también al Mirador, al Mirador de Huehué. No recuerdo el nombre, me van a disculpar. Pero sí, de hecho, de allí de Huehué es uno de los fotógrafos a los que yo más admiro. Que se llama Cristian Hernández. Saludos a Cristian Hernández, le vamos a mandar. Yo te juro, desde el 2016 sigo su contenido. Literalmente yo le echo flores, porque para mí es uno de los mejores fotógrafos de toda Guate. Y cada vez que me preguntan, ¿quiénes son tus tres influencias? Porque yo te contaba una vez y te decía, mira, para poder tomar fotografías hay que agarrar tres influencias. Y estas tres influencias para mí son, para fotografía de retratos, de modelos, Cristian Hernández. Mis respetos para Cristian, para lo que son bodas, 15 años, eventos, Febe. Febe tiene un profesionalismo excelente para hacer este tipo de contenido. Bodas y todo el rollo. Exacto. Y para hacer fotos como, por ejemplo, paisajes, fotos nocturnas, César Santizo. Creo que para mí es uno de, son mis tres inspiraciones. Ahora, le agrego una más, pero el chico no es de acá, es de Chile, si no estoy mal, que se llama Gustavo Pumar. Esta persona hace unas fotos con iluminaciones que, perdonen, vayan, es increíble. Yo cada vez que viene una foto digo, no, ya está, ya superó la anterior. Sí, algo así, literal, yo se mamá, weón. Pero sí, creo que son mis cuatro influencias muchísimo más grandes. Inclusive, te cuento un anécdito rápido. Yo iba a la antigua para la U, iba con una compañera. Y cabal, pasamos ahí enfrente del tanque La Unión, eso no hace mucho, como una o dos semanas atrás. Y veo a Cristian tomando fotos y, te juro, me sentí como, como, hay una expresión, cosa franca, es que a mí me dice, me sentí como gordo en buffet. O sea, gritas, gordo. Me quería parar y decirle, estrecharle la forma y decirle, campeón. Ajá. Pero íbamos tarde y teníamos examen, entonces, tuve que perder esa oportunidad, pero no pierdo la fe por lo conocer. Inclusive, me gustaría tomar un curso con él y aprender de los viejos secretos, sobre todo este tipo de fotógrafos que tiene un contenido super genial. Cuando yo viajé a Huehuetenango, nunca se me va a olvidar, todavía estaba nuevo mi teléfono que ya se arruinó la pantalla. De allí, de Huehuetenango, yo venía de San Pedro Soloma, para abajo, porque fuimos hasta San Marcos Huista y arriba, pero veníamos de San Pedro Soloma para la ciudad ya de regreso. Y no nos quedamos, nos quedamos en quichos pedados esa noche, cuando se reventó el turbo. Pero, me recuerdo que sí, yo también, yo tengo un video, yo soy más de video que de foto. La foto, tal vez te llego a composición, pero ya más allá de encuadre, focales y todo, me cuesta tantito. Aprendiendo, vamos aprendiendo. Pero, tengo un video en donde se ve un atardecer hermoso, yo soy fanático de los atardeceres, de los amaneceres y de una foto casual. Y otra cosa, las infraestructuras de las iglesias, esta onda es otro rollo. O sea, para mí la infraestructura es algo llamativo, porque me gusta mucho lo que es perspectiva en alguna foto. La perspectiva, tengo una foto de allá de Mazatenango, cuando fuimos al carnaval, tengo una fotografía cabal, bien centradita. Ok, sí, fíjate que yo antes me frustraba justamente por esa parte, y entiendo esa frustración, no sé si te pasa de que querés hacer una toma, una foto excelente, y decís, mi equipo no va para eso. Y sí, el equipo a veces no da. Mira, los teléfonos hoy por hoy traen unas super mega cámaras, pero cuando yo salí como fotógrafo, estamos hablando 2015, 16 más o menos, cuando yo ya empezaba a meterme en este mundo de la fotografía. Empezaron a salir muchos de mi generación, pero empezaron a salir muchos fotógrafos de teléfono, no sé si te recordas. Sí, me acuerdo. Claro, hoy por hoy la fotografía sigue siendo fotografía, pero desde mi punto de vista, creo que no hay nada más satisfactorio que desconcentrarte del mundo del teléfono y agarrar una cámara y enfocarte en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque un teléfono ya trae su autocomposición, ya solo le subís blanco, le subís el... Todo viene en automático. Ah, viene en automático. A menos de que te pases al Pro o a vos. Exactamente, pero igual, igual, ya el mismo teléfono trae sus medidores inteligentes, iPhone sobre todo, pero soy más fanático de lo tradicional que es agarrar una cámara. Cámara profesional. E irte y dar como que tu mejor trabajo y es justamente que me lo decía así Febe, volviendo a mencionar a Febe, que la fotografía nace de acá, de la cabeza. Sí. Antes de poderla plasmar dentro de... Vos componés la foto antes de tomarla. Exactamente, y fíjate que el poder disparar con una cámara es una satisfacción, el sonido de cómo suena. En mi caso yo todavía tengo una reflex, en este caso... Sí, tenés una. Una reflex, en este caso es el sonido del espejo cuando hace la captura de la foto. Perdóneme, pero a mí tantito, tantito, te lo juro. Sí, señor. Yo también. Bienvenidos a las cámaras reflex. Sí, claro, ya hoy por hoy se está saliendo una supermeda cámara. Sony se mamó, o sea, está sacando unas bestialidades de cámaras, unos objetivos interesantes. Sony patrocínanos. Lo más importante para mí es agarrar una cámara, ya sea reflex o una cámara analógica, que inclusive tenía una. Cuando yo empecé la fotografía, mi primera cámara, mucha gente se reía porque mi primera cámara no fue una cámara super mega, pero que para ese entonces estaba tal vez Sony Alpha A2, A230 tenía yo en ese momento, y ya para ese año ya existía la Sony Alpha A7. Esa Sony Alpha la vamos a tener que volver a traer al estudio, ya sabemos a quién se la podemos ir a prestar un ratito, pero creo que todavía existe ahí en donde la dejaste. Fíjate que es curioso, yo le tomé un amor a la A230, busquen si tienen la posibilidad de buscar la Sony Alpha A230, se le darán cuenta que es una cámara que todavía era para ese tiempo un poco analógica. Yo aprendí a tomar fotos ahí. Y créeme, me quebraba la cabeza porque había cosas que yo no entendía. Mi ISO solo llegaba a 800, hoy por hoy llegamos a 32 mil de ISO, y a mí me causa tanta gracia porque yo veo fotos, no criticando el trabajo de los colegas, pero yo veo fotos con Elisa hasta el carajo, y yo digo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, pero tal vez si había un poquito más de composición ahí. O he visto mucho fotos que no están como que con la exposición correcta, solo desde mi perspectiva, o sea, desde mi pasión, desde mi punto de vista. Como uno a ti todo personal lo ve. Exacto, yo creo que todos los fotógrafos teníamos un toque, un toque mágico, un toque especial de nuestras fotos. Yo por lo regular, yo no edito tanto mis fotos. Yo creo que te has dado cuenta, mis fotos entre más naturales son muchísimo más atractivas, las veo yo. Pero claro, no a todo el mundo le gusta mi contenido. Yo lo tengo muy, muy, muy presente. Pero más sin embargo, creo que ahorita, justamente ahora, creo que estoy en un nivel muchísimo superior al que estaba hace cinco años. Un nicho al que te quieras enfocar y que digas, ese tipo de fotografía es mi fuerte. Ahora mismo, ahora mismo, creo que el modelaje. No, ya me di cuenta. Con esa foto que me compartiste. Sí, ahora mismo creo que el modelaje. Hay level. Pero en realidad mi objetivo en sí es poder agarrar animales en otros países. Irte a la África con un objetivo, un telefoto, con una Sony, e ir a agarrar fotos de animales. Yo creo que eso sería lo que hoy por hoy sería muchísimo más feliz. No estoy listo para eso, lo aclaro. O sea, creo que mi nivel no llega al nivel de muchísimos otros. Creo que estoy en un nivel todavía intermedio. Pero, más sin embargo, mi inspiración a seguir adelante es justamente eso. La cámara en mano. Sí, la importante de irte a otro país es eso. La otra vez empecé a seguir a alguien en Instagram. Es una chica, no tengo bien el usuario. Pero, ella hace fotografía y video de animales. No sé si viste la otra vez que lo posteé. Yo te di la referencia. Vos me diste la referencia. Que águilas, que colibrís, pero... Pero yo te la di en TikTok. Ah, sí. Yo de TikTok. Creo que íbamos para la oficina ese día, para la oficina. Y le digo, mira, esto es a lo que me quiero dedicar justamente. Porque, bueno, con Selvin tenemos que casi tres años, poco más. Poco más. Poco más de conocernos con Selvin. Y siempre, de hecho, siempre quisimos hacer un podcast. Y le decía yo, yo no soy bueno para eso. Yo no soy bueno para eso. Yo, pueden estar detrás de una cámara, pero no enfrente. O sea, creo que es muy para mí de nuevo mundo. Nuevo mundo. Sí, más sin embargo, a pesar de todo, no es lo mismo que brindes una pequeña conferencia. Ah, está detrás de una cámara, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy estamos en el espacio. Este es el estudio donde yo trabajo, de hecho. Aquí tenemos todo lo cómodo y lo necesario para poder sobrevivir. Y esta es tu cámara. Justamente, exactamente. Nos volvimos locos hace unos minutos. Y cuando no encontrábamos un bendito cable. Para poder hacer la transmisión de la cámara a la computadora. Y estábamos... Bueno, yo me volví loco. Porque yo normalmente tengo todo muy organizado. Sé dónde están las cosas. Y si alguno está en su lugar, ya que él se ha dado cuenta. Es un dolor de cabeza, literalmente. Yo me vuelvo loco. Revisamos todas las cajas. Revisamos cada una de las cajas donde yo guardo todos los implementos de fotografía. Y no encontré el bendito cable. Por ahí está. Pero bueno, siguiendo con lo relacionado. Fíjate que yo en mis viajes he tenido la oportunidad de ver muchos atardeceres. He tenido la oportunidad de ver muchos amaneceres. Trabajando, pero se ha visto. Digo que lo que me ha gustado también es hacerle videos a los lugares. Tengo una sola fotografía que es una de las que más me gustó. Que fue cuando estaba en Chenacoc. Están las flores tiradas y las puedo tomar desde... O sea, de la toma de hormiga. Y se ve la iglesia así. O sea, no es un encuadre de alta calidad. No es un focal tal vez correcto. Pero el moradito que pega en la Semana Santa justo es lo que me gustó. Pero creo que te la mandé. Fíjate que así empezamos todos. Mira, yo para el tiempo que yo empecé a estudiar fotografía, yo no tenía cámara. Por eso, por eso vuelvo a reiterar. Yo no critico a los fotógrafos de teléfono. Porque yo así empecé. La única diferencia es de que yo inicié... Mira, pues te voy a contar cómo fue mi educación fotográfica. Y le agradezco a Febe, inclusive, por este tipo de educación fotográfica. Salud, por Febe. Ya te terminaste, pero salud. Bueno, ¿te acordás que para eso entonces, para esos años estaba muy de moda el Huawei Y5? El Y5. Yo tuve el Y5 II. Y tenía una sola fotografía, la mejor. Yo tenía el Y5 normal. El normal. Yo tenía el Y5 II. Y con ese empecé. ¿Sabes qué? ¿Qué me ponía allá? Mire, me decía. ¿Quiere aprender a tomar fotografías? Aprende a encuadrar. Yo, ¿pero qué es encuadrar? Entonces se ponía allá. Mira, tenía una paciencia y se ponía con un lapicero y una hoja que tenía en la mano. Este es un cuadro, esta es la línea de tercios. Y me enseñaba a utilizar. Y yo... O sea, para eso son las funciones del teléfono. Amiga. Ponele. Y yo, mirá, me obsesioné. Yo pasaba con el teléfono agarrando lo que se me encontraba. Hormigas, abejas, vacas, caballos, burros, todo lo que encontraba. Y así empezó a crecer como que el ojo por ojo le digo yo. ¿Por qué? Porque es un ojo en el visor y otro ojo en el modelo. En el objetivo. Entonces, yo así inicié como fotógrafo de teléfono. Madre, me regañaba muchísimo porque decía. Aquí hay un error. Yo, ah, bueno. Aquí hay un error. Pero mira, después, cuando yo ya agarré por primera vez. Cuando yo tuve la capacidad de comprarme mi cámara. Que en eso entonces me costó mil quinientos. No me pregunté dónde saqué el dinero. Y solo me recuerdo que no me tomé ni una bendita Coca-Cola. Mamá de Brian, discúlpeme por no tomar una refa que le merecíamos. Exacto, yo ni me comía lo de la refa. Y así pude pagar mi primera cámara. Que todavía la pagué, la agarré en pagos. Imagínate. Y se lo agradezco mucho al profesor que me lo vendió. Porque él fue quien, quien en realidad era un profesor del colegio donde está. Y me decía, yo sabiendo. Porque él sabía la obsesión que yo tenía con la fotografía. Y así. Creo que la pude pagar. Seguí adelante. Mira. Yo me volví loco con mi primera cámara. No había cosa que yo no capturara con la cámara. Y así fui educando el ojo. Le hice fotos a modelos que hoy por hoy. Hoy por hoy todavía tengo contactos con ellas. Y no sé cómo logramos hacer un buen trabajo. Para eso entonces. Como una cámara que mira. Todavía me recuerdo que el visor estaba movido. Y yo me tenía que mover de posición. Para poder hacer el encuadre correcto. Todavía con las personas con las que yo trabajé. Para eso entonces varios proyectos. Porque a mí siempre me ha gustado ser muy organizado. Entonces tengo unos que otros proyectos por ahí. Todavía hoy les digo. Miren. Me echan la mano. Y mira. Sin dudarlo me dicen. Sí. Y yo digo. Bueno. Eso. Al menos afirma mi teoría. De que yo sí hacía muy buen trabajo. ¿Verdad? Hay muy morir de la tos. Bueno. Yo soy también uno de los grandes fanáticos. De la fotografía macro. Tengo fotografías de abejas. Tengo fotografías de flores. Que o sea son flores de este tamaño. Pero en la foto se ve como. Como cuando pones una hamburguesa. En un. En una pancarta. Ahí en la orilla de la carretera. ¿Qué fotografías macro has tomado? Que decís. Esta me gusta. ¿Tu teléfono con cámara? Con. Bueno. Las cámaras. Conseguir un lente macro. Es carísimo. O sea. Bueno. Fíjate que no tanto. Ya ahorita. Hoy por hoy. La marca. No haciendo publicidad. Pero las marcas como. Jungnu. Patrocina. La marca. Como. Ay. Tamron. Ya vienen con unos objetivos. Que son adaptables. A las cámaras de hoy en día. Y ya trae como que sección macro. Pero sí. Bueno. Creo que la macro. Fotografía. Nunca me gustó. Como tal. Como para. Si hecho. Hice una. De una mariposa. Que está en mi Instagram. Creo. Sí. Creo que todavía. Creo que todavía existe. Ah. Está una de una abeja. Yo le voy a las abejas. Yo salí rico a la picadora de abejas y avispas. Yo amo las abejas. Ahí te voy a contar una anécdota. O sea. Bueno. La cosa está. En que justamente. Yo me obsesioné. Con la fotografía. Pero más no con la macro. Sin embargo. Sí. Se creo que la mejor fotografía macro. Fue la de la mariposa. Que estoy seguro. Que está en mi Instagram. Y la otra. Fue la de una abeja. Firmiendo dentro del. De una flor de. ¿Cómo le llamamos aquí? Chilacayote. Le llamamos acá. Sí. Flor de chilacayote. Ahí había una. Creo que estaba. Y de época. Ya casi. Como que. Aquí no existe como tal la primavera. Pero lo queremos llamar así. Una primavera. Guatemala es el país de la primavera. Así que. No tenemos así como. Damos clase. Un jueves. A lo que. Me quiero llevar. Es un estado. Así como que. Ajá. Los cuatro. Cuatro estados del año. O algo así. Estaciones. Perdón. Opecio. No. Aquí. Aquí en Guatemala. En ese país de la primavera. O sea. Que en todo momento. Todo está verde. Le damos clases los jueves. A otros países. Cuando quieran. Exactamente. Pero. Sí. Fíjate que en la macro. Yo tengo. Una abeja. Tengo unas flores. Ah sí. Las vi. Las vi. Ajá. Las tengo en mi Instagram. Pero fíjate que hablando de avispas. Ya que les tienes miedo. Que me voy a aumentar tu avispofobia. No les tengo miedo. Me gusta. Pero. Y la. Tiene un nombre. La. La. La picadura. O sea. Tiene un nombre. La alergia. Porque es una alergia. Con decirte que estábamos tomando fotos. Ya porque les tengo como que un poquito de pánico. Estábamos tomando fotos. Ahí en Grand Sound. Pietro. Y para eso entonces éramos niños. Teníamos 16 años. Y tenía un compañero. Que era. Pésimo. Había una colmena de avispas. Pésimo. Y agarra un. Un trozo de madera. Y se los tira. Que la. Pero. Ah no. Me picó una aquí. Y me estaba muriendo. Paré en el hospital. Con la cara. Como que era big mama. Con el cuello así gigantesco. Y con. Ya casi que. Las vías respiratorias acerradas. Y. O muriéndome. Entonces. Y me dijeron. Ah no. Usted. Es alérgico. A esto. A esto. A esto. A esto. Y a la penicilina. Y a la penicilina. Y o sea. Si yo me. Si yo me. Me fracturo algo. Para el dolor. Tenemos que buscar un tratamiento. Porque si no. Se puede poner penicilina. Y se muere. Madre. O sea. Así estoy del nabo. ¿Qué opinas. De las panorámicas. Del teléfono. Ahora vamos a la telefonía. Es que mira. Hoy por hoy. Creo que. No nos podemos limitar. A hablar de un solo tema. Las panorámicas. Igual y si nos han dado. Excelentes fotografías. Como tal. Creo que las panorámicas. Para mí. Representan. Un arte diferente. Si lo querés ver. O sea. Desde mi punto de vista. Por si algún fotógrafo se me ocurre. Cheque. No me va a salir. Sí. No me va a salir los comentarios. ¿Qué es eso? No. Desde mi punto de vista. Ya aclaré. Que mi nivel. Es muy intermedio todavía. Creo que no he llegado. Al nivel máximo. Cuando me refiero. Al nivel máximo. Estoy hablando. De un Iván Castro. Esto para mí. Es un nivel máximo. National Geographic. Ah. Exactamente. No. Pero Iván Castro. Mira. Jefe de fotos. Bueno. Saludos Iván Castro. La idea es. En que las panorámicas del teléfono. Creo que han salvado mucho. El que contas en tu fotografía. Sí. Porque lo que cuentas. Queda como una postal. No. Ya la guardas. Y así. A menos. A menos. A menos capturé algo completo. Eso sí. Pero como tal postal. Le llamamos. A nosotros le llaman. A otros. A un 3-4. No. A un 4-6. A un 4-6. La mayoría le llaman postales a eso. La mayoría. Bueno. Lo que te digo. Que la panorámica. Por lo menos. Tiene esa opción. De que por lo menos. Podés capturar. Una buena historia. Si quieres capturar. Un recorrido amplio. Yo creo que sí se presta para eso. Claro. Hoy por hoy. Ya existen. Cuates en TikTok. Que inclusive. Que ya hacen fotos. Y te dicen. Mira como utilizar tu cámara. Eh. Eh. Vanu arámica. Y hacen unas fotos. Que decían. No. Vaya a ser carajo. Ustedes están en otro nivel. Yo. Como tal. Fotógrafo de teléfono. Veo que no soy. Siempre sé. Pero no soy. Porque no me siento igual de cómodo. Como cuando yo tengo una cámara. La cámara que quisieras tener. Eh. Después de esta. Que con la que estamos grabando. ¿Cuál es la cámara que decís? Bueno. Este es mi siguiente objetivo. Yo sé que Brian. Es una persona. Que cuando tiene un objetivo. Y dice. Me voy a comprar. Una casa. Es una casa. Un carro. Es un carro. Y más si es una cámara. Entonces. Te pregunto. Podemos hacer público. ¿Cuál es? Todos estamos detrás del mismo objetivo. Quiero dos. Adelante. Contame. Yo soy. Yo soy. Full fan. De Canon. Pero también amo Sony. Es que yo empecé con Sony. Sí. Yo empecé con Sony. En el recuerdo de Sony. Yo empecé con Sony. Ah. Y Sony tiene algo. Diferente. Cada cámara tiene algo diferente. Pero Sony. Canon. Creo que están. No te podría decir en sí un modelo. Porque los modelos. Pues. Para el tiempo. En el que yo ya. Pretendo dedicarme en sí. A todo esto. Porque ahorita. Por el tiempo de trabajo. La empresa. No me puedo dedicar. Directamente a la fotografía. Pero creo que. Para ese entonces. Si Dios me lo permite. Quiero tener una Canon. Y una Sony. No te puedo decir. Qué modelo. Pero sí. Esos son. La que esté pro. En ese momento. Si me da. Si me da un riñón. Vamos. Sí que señores. Si alguien de sus familiares. Está en el hospital. Tenemos dos. Pero ya nos quedamos dos. Bueno yo no. Yo para. Para mi equipo de. Video. Bajo. El video. Y Brian para su cámara. Las Rebels. Creo que ya vienen con muchas funciones. Que puedes utilizar. Yo con. Mira. Ahorita estamos grabando con una reflex. Básicamente. Una reflex. Estamos grabando ahorita. Es lo que tenemos del momento. Te cuento una anécdota. Así rápido. Yo creo que. Yo creo que de las personas que más conocen. Mi historia trágica. Atrás de todo eso. Son vos. Sí. Cuando yo empecé. Cuando yo empecé. De nuevo. Y desde cero. No me. No. O sea el vino me va a dejar mentir. Yo tenía una pequeña. Que a mí. Una televisión chiquitita. Y una Sony. Sí. Eso es lo que había. No tenía nada. Todo esto que ustedes ven aquí alrededor. No existía. Nada. Incluso en Facebook. Tenés una foto. Tomando una foto. Con esa Sony. Creo que es. ¿Va? Sí. Exacto. Yo creo que. La foto. La foto. Pero. La foto. Qué buena referencia. Porque justamente esa era la idea. De que. Bueno. La idea de esa foto. Fue. Justamente. El identificarme. Y verme cinco años atrás. Poco más de cinco años atrás. Yo tuve que vender. Y lo digo con orgullo. Pero yo tuve que vender mi equipo fotográfico. Para ponerme para la carrera. O sea. Lo que aquí le llamamos un bachillerato. Bachillerato. La prepa. O la prepa. Yo tuve que pagarme el bachillerato aquí. Pero tú quieres vender mi equipo fotográfico. O sea. Yo me quedé triste en depresión. Y con ansiedad. Porque. No sabes lo difícil que fue para mí. Decir. Bueno. Tengo que vender mi cámara. Para poder pagarme la graduación. O para poder pagar parte del seminario. Y sin embargo. Yo tenía media beca. Media beca. Pero la graduación. Pero. La aplicaba un gasto también. Bueno. No voy a morir. Perdonen por el podcast. Perdonen. 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 A mi señor se le ocurrió formarse a Ori. Sí. ¿Qué? 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 Ajá. Va. Yo tuve que vender el equipo fotográfico. Mira. Y bendito sea Dios. Mis papás nunca dejaron de apoyarme. Parte de lo que hoy por hoy. Brian es. Es. Del esfuerzo de mis papás. Y de muchas otras personas que estuvieron en el camino. La gente que te dio trabajo. La gente. Exactamente. Que te dio oportunidad también de fotear. Inclusive. Exacto. Pero inclusive la gente que se tomó la paciencia. Para tenerme paciencia. ¿Me entiendes? Fue. Fue un cambio radical. Yo tuve que vender mi equipo de fotografía. Más uno que me robaron. Es lo que te conté. Me robaron un equipo de fotografía. Me dolió tanto. Casi que me voy a la quiebra. Estaba endeudadísimo en el banco. Porque yo había comprado un equipo fotográfico con esa deuda de ese barco. No sé. Creo que entré a un momento de la vida en el que ya no la he contado. Desde mi perspectiva. El rendirme para mí no está en mi lista. No está en el listado de opciones. Y. Y dije. No. O sea. Tengo que salir de esta. Tengo que jugármela. Presté una cámara. Y empecé así. Empecé a tomar fotos. Y empecé a lucrar de la fotografía. Claro. En su momento. Y me ayudó. Inclusive. Hoy por hoy. En la empresa en la que yo estoy. Yo inicié trabajando como fotógrafo. Vendiendo unas fotos. Que me pagaban 10 getzales por foto. Que las utilizaba para. Para páginas web. Y así fui escalando. Fui escalando. Fui escalando. Fui escalando. Fui escalando. Y creo que. Mejor que nadie conoces. Cuál es mi posición hoy por hoy. Pero fue un proceso de qué. Cuatro años. Sí. Donde créanme. Que no la contaba. No la contaba. Fueron cuatro años durísimos. Cuatro años en los que. Tenía las ganas de hacer fotos. Y no tenía el equipo. Bueno. Sal de mi cuenta en el banco. Ya tuve la chance de comprarme otra cámara. Inclusive. Hoy por hoy. Bueno. Acá. Enfrente de nosotros. Justamente. Hay un setup gaming. Esto no existía para nuestros tiempos. ¿Te acuerdas? Yo inicié con el setup gaming con una pequeña y vieja laptop. Que yo le guardo un cariño. Que ya no. Ya no la tengo. Pero la tuve que vender. Pero inicié con esa vieja laptop. Y con un monitor que yo reparé. ¿Te acuerdas? Un monitor. Sí. Un monitor. Que todavía para encender. Guadalado. Exacto. Exacto. Y todavía para poder encender el monitor. Tenía que meterle un palito. Un palito. De dientes. De dientes. Ajá. Y lo encendíamos así. Y tenía un pequeño teclado adicional. Y un mouse gaming. Y eso era todo. Y yo estaba feliz. Claro. Conforme el tiempo. Pues sí. Porque fuiste parte de ese proceso. Ya cuando vino el micrófono. Éramos más felices. Sí. Ahí fue. Sumándose el micrófono. Vendimos el otro teclado. Hoy tenemos un teclado más. Chilerón. Más caro que la renta de mi casa. Más caro que la renta de la casa. Ya tenemos un equipo excelente. Y mi reto fue. Bueno. En su momento. Cuando ya me quedé sin nada. Dije. Voy a recuperar todo. Y lo voy a tener mucho mejor. Y voy a empezar a hacer. Me tardé un año para empezar. Un año entero. Sí. Un año comprando chivas. Un año entero. No. No comprando. Ya. Con lo que teníamos. Creo que ya podíamos salir para eso entonces. Y más. Sin embargo. Dije. Porque ya editabas fotos. Y sí. Sin embargo. Dije. No. Bueno. Ya. Ahora sí. Ya está todo. Todo. ¿Qué más? A darle. Y viste el resultado. Ayer viste el resultado. Ah sí. Ayer le mandé una foto. Que dije. No. Me fui al carajo. Ya. Qué fotona. Con esta. Con esta. Con esta duermo en paz. Cierro mi noche de edición. Y con esa cerrar la noche de edición. Lo que marcó mi vida. Exactamente. Fue eso. Creo que el quedarme sin nada. Y empezar de hacer. Porque ahí tú te buscas. Qué hacer. Para seguir manteniendo tu hobby. Es como mi caso. Ahorita que estoy en una pequeña pausa. Que vos más que nadie conoce. Que estoy en una pausa de no viajar. No sé cómo la vaya a pasar. La verdad. Estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo. Pero no viajar para mí es. A veces me aburre. Y a veces me cansa mentalmente no viajar. O sea. Mi mente se relaja cuando viaja. El agua es va. Pero. Como es. Bueno. No sé. Pero. O sea. Si yo no viajo. Estoy aburrido. Si Brian no toma fotos. Ve cómo hacerle. Para poder llegar al siguiente objetivo. Por eso es que señoras y señores. Este video es. Para que ustedes conozcan a Brian. Para que me conozcan un poquito más a mí. Cosas que no sabían de nosotros. Principalmente de Brian. Y luego de mí. En el punto de fotografía. Pero. Esto es más que todo. El relanzamiento. De la carrera de Brian. Así que si ustedes quieren. Pueden aquí abajo. En la cajita. De los. De la descripción. Pueden. Encontrar las redes sociales. De Brian. Pueden encontrar el Instagram. De la página. Y van a encontrar. Mucho trabajo. Que se va a estar haciendo. En los siguientes días. Así que mi Brian. Yo creo que para. Darle. No un broche de oro. Sino un broche fotógrafo. Fotográfico. A esta sesión. Y a este mini conversatorio. Quiero que le dejes un mensaje. A la gente. Que. Quiere empezar a la fotografía. Pero no sabe cómo hacerlo. Motivame a la gente. Que quiera tomar fotos. De calidad. Gracias. Pero antes que nada. Yo te agradezco. Pues el tiempo. El espacio. Yo sé que. A la orden. No es. No es un. Como dijo el encierre. Y seguro que vamos a tener. A lo mínimo. Otras dos o tres sesiones más. Vamos a seguir hablando de fotografía. Verdad. Creo que el tiempo no nos da. Porque hoy queríamos hacer. Pues. Algo corto. Algo breve. Pero. Te cuento breve. Creo que para la gente. Que quiere iniciar con la fotografía. Mi consejo es. Ojo. Ojo. Vean películas. De verdad. Vean películas. En las películas salen tomas. Todas las tomas son profesionales. Y ahí empiezan. Vean por. La ricura de las tomas. Les doy un consejo. Vean John Wick 4. Yo la vi. Somos fans de John Wick 4. ¡Guay! ¡Guay! ¡Qué película! Las tomas que hacen ahí. El director se mamó. Se mamó. Pero no. John Wick 4. Tiene muy buenas tomas. Vean las películas. Porque tienen que ver algo ahí. Empecemos con eso. Viendo películas. Segunda recomendación. Tomen fotos. Pero tomen fotos con sentido. Busquen contar una historia. Y plasmarla a través de una fotografía. Que digan. Bueno. Esta fotografía. Es una abeja durmiendo. Es porque. Está en la etapa de. ¿Cómo le llamamos? Polimerización. Yo no sé. Bueno. Corríganos en los comentarios. Por favor. Vaya. O por ejemplo. Una hormiga trabajando. Los teléfonos hoy por hoy tienen macro. Cámaras macro. Pueden iniciar con eso. No es necesario tener una cámara. De última generación. Pueden iniciar con un teléfono. Si tienen la chance. De poderse comprar una cámara. Háganlo. Porque es una experiencia. Totalmente diferente. Pero sí. Creo que podemos iniciar. Con esas tres recomendaciones. Primero. Ver películas. Pero ver por las tomas. Las escenas. Segundo. Tomar fotos con sentido. Y tercero. Pues ir tomando fotos macro. De todo lo que encontremos. Inspírense con la música. A mí me funcionará. Yo cada vez que voy a hacer una sesión de fotos. Escucho rock. Por alguna razón. Me encuentro inspiración. Tranquilidad. Y se me abre la mente. Entonces ya busco qué hacer. Cómo hacerlo. Cómo trabajarlo. Cómo lidiar con ese proceso. Otra de las recomendaciones. Sobre todas las cosas. Es busquen tres influencias. Los tres fotos. Como recomendación. Tres fotógrafos. Y bajo esos tres fotógrafos. Vayan formando su propio estilo. Son tus tres mentores. Y el refuerzo. Por eso lo sigue. Exactamente. Entonces yo creo que eso sería. Busquen a tres fotógrafos. Que los inspiren. Y sobre todo eso. Sobre todo eso. Forjen su propio estilo ahí. Y como les digo. Las críticas siempre van a haber. Fotógrafos siempre va a haber. Quien sepa de fotografía. Siempre va a haber. Miren. Me pasó a mí. Con 16 años. Y me sigue pasando ya hoy con 23. Ya después de haber sacado. Y sacado varios estudios en fotografía. Me siguen corrigiendo en varias fotos. Y está bien. Lo único. Que hay muchas personas que dicen. Es que los. Lo voy a decir como yo lo leo. Es que los colores no van así. Perdónenme. Pero personas que me ponen los colores. De la hierba. Verde. En color azul. Creo que no al estilo. No va al estilo. Claro. Si bien está. Saturar una foto. Para darle un pincelazo artístico. Está bien. Pero. Cambiar de la hierba verde. A la hierba azul. Solo la hierba. Solo la hierba. Te hace ver. No quiero ofender a nadie. Pero desde mi punto de vista. Y miren. Busquen cosas artísticas. Que hacer un hobby. Si les gusta la fotografía. Intenten dibujar. Intenten pintar. Intenten ver. Intenten ver conferencias. De personas. O de estilistas. Creo que a la hora de la hora. Todo lo que tenga que ver con arte. Abre la mente. Y expande la imaginación. Expande la imaginación. Sí. Sí. Muchas gracias. Mi Brian. Por la recomendación. Que les hace aquí. A nuestra gente. Que nos está viendo. Vamos a ver. Cuántas personas. Llegamos en el primer video. Y pues. Si están viendo este video. Es porque. A la primera nos salió. Ya vamos a decidir detrás de cámara. Si se sube o lo guardamos para la historia. Pero. De verdad mi gente. Vamos a dejar las redes sociales. Y. Recomendaciones. Tomen las fotos. Recto. Sí. En el teléfono. Hay una opción de cuadrícula. Que ya en otro video. Les voy a enseñar. Pero ahí podemos iniciar. Selvin. Gracias. Gracias a vos. Por recibirnos en tu hogar. Y. Pues. Estoy. Gracias a vos. Por compartirme en tu canal. Tus redes. Selvin. Selvin la voz. En Instagram. Ahí nada más. Ahí no necesito más seguidores. Whatsapp y Facebook. Ya lo tengo al 100. Ahí ya tengo. A mis primeros 10. Y me siento bien. Digo como bien viral. Pero sí. Estoy para servirles mi gente. Ya saben. Este video para diferentes redes sociales. Diferentes páginas. Y pues. Como les digo. Ahí está la página de Brian. Si ustedes desean contratarlo. Especialmente para bodas. Para cumpleaños. Para baby showers. Las fiestas. Que son más importantes en esta vida. Siempre es bueno. Inmortalizar esos momentos. Y qué mejor que tu persona. Para hacer ese tipo de trabajo. Y. Pues. Ya luego. Te vas a enfocar. En lo que es tu. Tu foto pro. Que es. Modelaje. Y animajes. ¿Verdad? Sí. Claro. Hoy por hoy. Pues no estoy lucrando por eso. Pero pues si alguien. Quiere contratarme. Pues no está de mal. Sin embargo. Atento a mis redes. Pueden seguirme en Facebook. Como Brian Molina Fotografías. Y en Instagram. Como Picture Abstract. Ahí estoy. Subiendo contenido. Hoy tengo un proyecto. Que voy a estar sorteando. Una sesión de fotos gratis. Para mí es que un gusto estar acá. Gracias al equipo de Selvin. Y pues. Igual. Nosotros somos un equipo. Selvin ya es parte de Brian Molina Fotografías. Y así. Tenemos muchísimas más personas detrás de cámaras. Detrás de todo este contenido. Y pues en TikTok vamos a empezar a subir contenido también. Yo creo que es de lo más interesante. Hoy por hoy esta red. Y TikTok es muy importante. Así que vamos a subir pequeños clips de este video también. A lo que es TikTok. Para que puedan también seguirnos ahí. A través de nuestras redes sociales. Así que amigos y amigas. Qué buenísima onda que estén acá. Los que llegaron hasta este punto del video. Ya saben. Dejen un fueguito de comentario. En una fotografía que vamos a subir. En al Instagram de Picture Abstract. Picture Abstract. Is this in Spanish? Entonces. A la. Picture. Guión bajo. Abstract. 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 Para que ustedes puedan ver. Entonces. Vamos a poner ahí tal vez un giveaway. O algo así. Vamos a ir haciendo la dinámica. Y listo. Y listo. Órale. Mi gente hermosa. Mi gente bonita. Que tengan una excelente tarde. Una excelente noche. Una excelente mañana. A la hora que estén viendo este video. No olviden suscribirse. Y los veo en el siguiente. Chao. Chao.